Que no enamoré, no siempre, quise una frase que suena muy diferente, desde que te fuiste tú. Vuelveme a querer, no me castigues, ven aquí a decir cómo se vive con el frío en el alma, cómo le hago sin ti. Dicen que el tiempo ocultó, pero cien años son muy pocos, porque estoy seguro que aunque pruebes por el mundo, tú vendrás porque no sabes ser feliz sin ti. Vuelveme a querer, no me destruyas, ven aquí a decir cómo se vive con el frío en el alma, cómo le hago sin ti. Vuelveme a querer, no me castigues, ven aquí a decir cómo se vive con el frío en el alma, cómo le hago sin ti. Vuelveme a querer, no me castigues, ven aquí a decir cómo se vive con el frío en el alma, cómo le hago sin ti. Vuelveme a querer, no me castigues, ven aquí a decir cómo se vive con el frío en el alma, cómo le hago sin ti. Vuelveme a querer, no me castigues, ven aquí a decir cómo se vive con el frío en el alma, cómo le hago sin ti. Vuelveme a querer, no me castigues, ven aquí a decir cómo se vive con el frío en el alma, cómo se vive con el frío en el alma. Vuelveme a querer, no me castigues, ven aquí a decir cómo se vive con el frío en el alma. Vuelveme a querer, no me castigues, ven aquí a decir cómo se vive con el frío en el alma.